¡Salaam! Urte Berrion, el día de hoy, Arraigo Familiar. En el video anterior habíamos quedado en el Arraigo Laboral Parte 1, pero como este permiso solo duró 365 días, pues ya no es necesaria una segunda parte. El Arraigo Familiar es una residencia otorgada por el gobierno español, por circunstancias excepcionales, en este caso al ser esposa de un ciudadano español, me correspondía el Arraigo Familiar. Esta solicitud se realizó mediante la Plataforma Mercurio ante la Oficina de Extranjería de Bilbao, provincia de Vizcaya, con representación de un abogado particular. En la fase de este Arraigo Familiar vamos a necesitar como requisitos la literal de matrimonio, el volante de empadronamiento, el DNI del ciudadano español, el TIE o NIE del ciudadano extranjero, pasaporte vigente y, si así lo amerita, el pasaporte caducado en todas sus páginas, desde la carátula inicial hasta la carátula terminal. Una fotografía, el formulario EX10 llenado, la tasa, como en este caso se tramitó con un abogado particular, fue necesario rellenar y entregar la designación del representante y, por supuesto, se pagaron los honorarios del abogado más la consulta telemática. Bueno, en esta segunda fase ya nuestro abogado nos va a entregar el justificante de resguardo de la solicitud que se hizo en la Plataforma Mercurio. Aquí, dicha abogada me había hecho una advertencia, el cual me decía que si me llegaba una notificación por medio del correo de DEU, no lo abriera porque iba a interrumpir con el proceso. Sin embargo, yo, por olvidadiza, lo hice, interrumpí el proceso y, bueno, nada, fue fácil de solventar. La abogada me pidió nuevamente la designación actualizada más nuevamente la tasa que se había pagado en un inicio. El trámite se inició un 26 de julio del 2023 y terminó un 17 de octubre del 2023. Después de dos meses y 23 días, recibí a mi correo electrónico la resolución favorable. En la tercera fase, cuando el gobierno español autoriza tu arraigo familiar, debe solicitar la cita de huellas, llenar e imprimir la solicitud X17, llevar una copia de pasaporte, solamente lo que es la parte de la foto, la parte plástica donde están tus datos y la fecha de caducidad. Tienes que entregar sí o sí la resolución favorable. El día que fui, muchas personas estaban perdiendo su tiempo y pasando males sabores de boca porque lleva abro un todo, pero se les quedó la resolución y la resolución es un documento tan importante como si fuera el mismísimo pasaporte. Una fotografía, el volante de empadronamiento, la tasa y al final de que el funcionario revisa que todos los documentos estén correctos, él va a tomar las huellas a través del dispositivo electrónico en el que ellos tienen allí en su mesita y finalmente, si todo está bien, te entregarán un resguard. Importante. Tienes que asegurarte que el monto de la tasa que estás pagando sea el correcto porque como hemos visto el monto de las tasas que he presentado en este video han sido diferentes y entonces cada trámite tiene un costo diferente. Importantísimo. Este día yo perdí mucho tiempo, me estresé, me agobié, gasté dinero en taxi, no almorcé, me dio vértico. Bueno, me pasó de todo porque resulta que yo había llenado la tasa que estoy presentando aquí a continuación pero yo esta tasa la llené y la imprimí directamente del internet, no guardé el PDF y la imprimí en mi casa y resulta que la parte inferior que vemos por acá abajo no salió impresa, o sea, mi impresora no sacaba esta parte del documento tanto la de la hoja que se queda el funcionario público como la que se queda el ejemplar que se queda el interesado que en este caso seríamos nosotros. Entonces, si esto está mal impreso te van a echar el trámite para atrás y te van a pedir que lleves nuevamente impresa la tasa que pagaste pero en este caso como yo esta tasa no quedó guardada el PDF porque la imprimí directo del internet me tocó generar una tasa nueva e ir al banco a pagar esa tasa nueva. Esa tasa nueva tenía un error en un nombre y el código de barras no lo agarraba el cajero. Bueno, mejor dicho, pasó de todo. Llovió, tronó, relampagueó pero a la final ¿qué fue lo que se hizo? Fui a al cyber este que queda al frente de la policía de ahí de la calle Godorley y le dije a la chica que por favor me imprimiera esta tasa específicamente. Ella la llenó, la imprimió todo bien, los cuadros estaban perfectos y ya ahí sí me dirigí hasta la oficina nuevamente pues hablé con el funcionario que por cierto fue muy amable porque pues mi cita era en la mañana pero en vista de que esto estaba mal me habían dado un laxo de una hora para entregar todo de vuelta pero como vivo lejos del área de la policía todo se me complicó y a la final terminé yendo en la tarde en la tarde pues bueno yo traté de arreglar este asunto para no tener que pagar nuevamente la tasa y bueno pues la verdad salí con una buena lección el funcionario me dio una lección de vida que jamás voy a olvidar por cierto si me estás viendo muchas gracias por ese buen consejo que me diste porque primero me tocó la fibra segundo tenía toda la razón y tercero a veces por el estrés la ansiedad el miedo la angustia el no saber qué hacer o el simplemente el egoísmo de no pagar nuevamente la tasa por equis o yo problemas tú terminas haciendo cosas por ejemplo yo lo que intenté fue arreglar esta parte de acá abajo para ver si me la aceptaban pero él me dijo oye eso no se puede hacer te vas a meter en un problema si yo presento este documento así y me puedo meter en un problema yo así que esto no lo vuelvas a hacer no vuelvas a manipular un documento que va a ir a lo que es la parte de migración porque puede perjudicar directamente lo que es el permiso de residencia que está solicitando en este momento entonces este consejo que este funcionario me dio con mucho cariño con mucha amabilidad con mucha paciencia se los dejo a ustedes porque pues yo creo que esto le pasa a más de uno y por eso les estoy haciendo esta acotación y por eso me estoy comiendo un poquito más de tiempo en la explicación de este video aquí porque aunque ustedes no crean que esta línea de aquí abajo es importante pues sí señores sí es importante y si en dado caso no tienes el resguardo guardado en pdf la única solución que queda es la siguiente solicitar la devolución de la tasa el funcionario me explicó que yo no tenía ningún problema que esa tasa yo no la iba a perder que él iba a solicitar esta devolución él me hizo llenar este documento el cual tenía esta información por la parte de atrás y lo único que así me dijo es que la devolución de la tasa como se solicita a la tesorería general de España no va a llegar a la semana o al mes no es muy probable que esta devolución me la hagan al año o incluso más de un año bueno pero lo importante es que se solicitó la devolución de una tasa pagada de forma incorrecta y pues el problema quedó resuelto como cuarta fase es solicitar la cita de la policía pero en este caso lo que es la cita de la recogida de la tarjeta de identidad extranjera o TIE entregar nuevamente el pasaporte vigente pero solamente el original entregar el resguardo que vimos con anterioridad y entregar el NIE o el TIE anterior que está caducado ya luego de esto pues señores simplemente te dan el nuevo TIE y listo tenemos unas diferencias entre NIE y TIE el NIE es simplemente un código numérico que se le otorga a aquellas personas extranjeras que ingresan a territorio español y por lo general van a empezar con X o con Y no acredita una residencia legal pero se asigna automáticamente cuando la persona realiza trámites en la administración pública española este número de NIE no se retira ni tampoco vence pero en el futuro cuando la persona cambia su estatus legal a un estado de ciudadano nacionalizado allí hay un trámite en el que se fusiona el NIE para luego quedar solamente con el número del DNI pero de eso hablaremos más adelante en su tiempo y el TIE pues bueno el TIE simplemente es la tarjeta de identidad de extranjero que obviamente ya aquí es una tarjeta propiamente dicha porque cuando hablamos del NIE al principio en mis primeros videos de mi proceso migratorio mi primer NIE fueron en hojas blancas yo recibí tres hojas blancas y luego de esas tres hojas blancas que tenía en mi NIE yo recibí o renové dos tarjetas rojas cuando yo quedé ilegal tuve cumplía con los requisitos para solicitar el arraigo laboral solicité el arraigo laboral y allí me entregaron mi primer TIE el TIE por arraigo laboral que duraba 365 días entonces por eso el TIE si acredita una residencia legal que permite vivir y permite trabajar debe ser expresamente solicitado a la oficina de extranjería y puede ser retirado por la autoridad pública y también cabe destacar que este documento es renovable o sea tiene fecha de caducidad en conclusión este trámite por medio o con intervención de abogado duró 5 meses y 22 días en total pero tuvo un costo entre las tasas y los honorarios de abogados de 524 con 36 euros el permiso que se me fue otorgado ahora es por 5 años y la devolución de la tasa que hice de forma incorrecta pues me llegará al año o más del año ahora ¿qué es lo que queda señores? pues nada estudiar lo que es todo referente a España para presentar mi prueba de la nacionalidad ante el Instituto Cervantes y así poder obtener mi ciudadanía española inshallah que así sea y bueno esperemos que que sea este año yo sin más que decir me despido muchas gracias por oírme y espero verlos en un próximo vídeo ¡Felices fiestas! ¡Súab! ¡Gracias a esperarte!